TV Perú, no bajemos la guardia. Todos los domingos a las 8 de la noche, por TV Perú. Esta semana, Andrés Alcántara, Rafael López Aliaga y Ciro Galvez. Seguimos con los estrenos en esta nueva temporada 2021. Conversaremos con el crítico argentino Leonardo Despósito, que es autor de varios libros, entre ellos El Cine y la Felicidad. Te voy a hacer llorar, te voy a hacer salir, te voy a asustar, pero eres un pueblo. Te damos 5 razones para ver Érase una vez en América, una verdadera joya del cine, la película de Sergio Leone. El conductor de televisión, Manolo del Castillo, nos cuenta cuáles son sus películas preferidas. La película que más he visto en mi vida es La Misión. Y te contamos lo que puedes encontrar en las diversas plataformas digitales. En estreno, El Placer de los Ojos, este sábado a las 11 de la noche. Por TV Perú. ¿Tú también eres miembro de mesa? Entonces eres un guardián de la democracia. Capacítate virtualmente. Llega temprano el día de la elección y cumple con los protocolos de seguridad y prevención para que la jornada de votación sea segura. Pon todo de ti. El Perú te necesita hoy más que nunca. Porque tu participación es clave. Y recuerda que luego de cumplir con tu labor, recibirás un incentivo de 120 soles. OMPE. Elecciones Generales 2021. Perú. Vota seguro. Este sábado, recibimos en nuestro escenario a diferentes generaciones que dedican gran parte de su vida a la música. Voces femeninas. Una noche para disfrutar de variados géneros musicales, interpretados por las más talentosas cantantes del medio nacional. Teatro en Grande. Este sábado, a las 10 de la noche. Este 29, 30 y 31 de marzo a las 6 de la tarde, TV Perú y TV Perú Noticias llevarán a todo el país el debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones. Los 18 candidatos a la presidencia de la República defenderán sus puntos de vista respecto a los temas más importantes que afectan al país. Desde las 5 y media estaremos con todos los detalles previos. Y luego a las 8, el especial de TV Perú Noticias Edición Noche, con el análisis más completo del debate. Elige estar bien informado. Con TV Perú y TV Perú Noticias, las señales del IRTP. Seamos parte del cambio. Sigamos cuidándonos del COVID-19. Del 1 al 4 de abril, durante la celebración de la Semana Santa, se han dispuesto las siguientes medidas. Queda prohibido el uso de autos particulares en todo el país. Tan solo se permitirá el transporte público de pasajeros y la circulación de taxis para movilizar a personas que realizan trabajos esenciales. El transporte interprovincial terrestre y aéreo será suspendido del 1 al 3 de abril. Las personas podrán movilizarse para hacer compras a pie o en bicicleta. Todas las tiendas de abastecimientos de productos básicos, mercados, supermercados, bodegas y farmacias, atenderán de 4 de la mañana a 6 de la tarde. El servicio delivery de restaurantes y establecimientos afines será de 4 de la mañana hasta las 11 de la noche. El delivery de farmacias y boticas se mantendrá a las 24 horas. En Semana Santa, no bajemos la guardia. Estamos viendo Sonido Bestial.